Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana, en este inicio, o bueno, ya fin de mes, y bueno, pues ya preparándolos para noviembre, y bueno, en este sentido, dándole estos buenos días aquí desde la playa de Suits Posada del Mar, recuerde que su descanso está en Suits Posada del Mar, y vea que precioso está este lugar, y bueno, a lo mejor usted dirá que ya se lo dije muchas veces, pero pues yo la verdad no me canso de esto, y bueno, pues estamos dando inicio a este podcast, como le digo, y bueno, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Este fin de mes de octubre lo enmarcan dos hechos noticiosos, sin duda, uno de ellos es la visita que hace al CETIS, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y el otro, las recientes declaraciones, ahí en un partido de fútbol de los Xolos, allá en Tijuana, de Hank, que dice que, pues él quiere ser el próximo gobernador, y obviamente para ello, pues tiene que ser nominado por el Partido Revolución Institucional, que dice que es su partido. No lo pongo en tenerla de duda, simplemente las palabras en su boca. Y bueno, con el hecho de Hank, ya de hecho hay un comunicado de prensa, que lo vamos a estar posteando ahí en la página, en donde, pues dicen que no son los tiempos, que primero, dice René Mendivil, el presidente del Comité Estatal, que primero, pues tiene que sacar adelante este asunto de la candidatura, y luego la contienda electoral del presidente de la República en el 2012, y hasta el 2013, pues sería ya lo que serían, quienes serían las personas que abanderaría ese partido político. Y luego, pues el expresidente, pues viene aquí a California, está presentando un libro, que es la repercusión nacional, y que bueno, pues viene a arrestarle, más que sumarle, arrestarle, ¿no? Opiniones puede haber muchas, unos podrán estar a favor, otros en contra de lo que dice Salinas, viene a esculparse, y hace una serie de señalamientos contra, pues grandes comunicadores, como Granados Chapa, usted sabe, le acaban de entregar la medalla a Belisario Domínguez, contra Carmen Aristegui, y bueno, pues de hecho, Carmen Aristegui ya ahí en proceso, y en algunas otras publicaciones, ha hecho, pues el contraataque, o ha dado su punto de vista en contra de lo que afirma Salinas ahí en su libro, que bueno, pues básicamente los pone, pues como faltos de verdad, y que responden a intereses, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, este, realmente, le decía yo, que yo pienso que realmente esto viene a demeritar al Partido Revolucionario Institucional, de hecho, hasta el mismo alcalde, también hace por ahí algunas declaraciones, Francisco Pérez Tejada Padilla, en el sentido de que, pues bienvenida la participación, pero que todavía no son los tiempos. Y esto como que, de alguna manera, lo podemos enlazar con lo que está ocurriendo al interior del ayuntamiento, en donde realmente hay una, este, una miopía impresionante, porque dicen que, pues todo lo están haciendo bien, que todo, están, este, haciendo un excelente gobierno, y la realidad de las cosas es que la gente lo percibe de otra manera. Ellos lo ven de un modo y los ciudadanos lo vemos desde otro punto de vista. Aquí mismo, en el ámbito local, en San Felipe, bueno, pues digamos que la obra más vista, fue más allá de recoger la basura, que bueno, finalmente eso es parte de, o el trabajo que puede hacer la policía, que ese es, digamos, es el, lo básico, está, digamos, el extra de este asunto del embellecimiento de la calzada Chetumal, y bueno, pues obviamente esa es una obra que se le debe al comercio, a los que están pagando, bastantes comerciantes de aquí de San Felipe, que están poniendo su granito de arena, y lo está haciendo una empresa particular, o sea, es una relación comercial, a lo mejor promovida, a lo mejor impulsada por la delegación municipal a cargo de Roberto Ledón, pero no es en sí una obra municipal, si acaso, es una idea del gobierno actual, y que es acogida, y que es impulsada por una, por la iniciativa privada, por algunos comerciantes que, pues quieren ver bonita su ciudad, ¿no?, y a ellos, pues, todo el reconocimiento y toda la felicitación. Y la idea, bueno, la idea no es mala, pero pues ahí está, hay algunos señalamientos que a lo mejor más adelante los vamos a abordar, pero ahorita el tema es otro, entonces, le digo, el gobierno municipal piensa que todo está haciendo bien, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, el alcalde se le ha pasado, ha estado viajando hasta, fue a Francia, está yendo, fue a Brasil, y que el empleo, y que promoción, y que, pues, no es de su resorte, no es su asunto, ¿no?, y realmente ahí, pues, la gente, pues, lo ve mal, porque, bueno, pues, ¿quién gobierna, no?, que a qué horas gobierna con tanto viaje el alcalde, por un lado. Por lo otro dice que todo es de su peculio, que todo lo está pagando él, y, bueno, pues, también eso, pues, lo dudamos, ¿no?, lo dudamos y digo, este, la mayoría de la gente dice, bueno, pues, eso no es cierto, eso no es así, algún gasto le debe de implicar al ayuntamiento estos viajes en asuntos que, le digo, no son de su competencia, la promoción de empleo, ¿no? Bueno, ahora, fue, supuestamente, Mexicali y una ciudad de Brasil, se hermanan, y, bueno, pues, no queda bien a bien claro ahí para qué, qué tanto nos puede servir con esos gravísimos problemas que tienen transporte público, viadidades, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, este, el alcalde, pues, este, en su, en su burbuja rosa, el delegado también acá, y diciendo que todos lo están haciendo bien, y que están haciendo un magnífico gobierno, y pensando que, digamos, la popularidad o las encuestas que trae arriba Peña Nieto se extiende al resto del priismo y no es así, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a lo mejor Hank viene y, este, y dice, bueno, pues, yo quiero ser gobernador muy a destiempo, muy anticipado, muy acelerado, este, y, bueno, pues, eso, yo creo que lejos de acarrearle un beneficio, le va a acarrear perjuicios en esa intención de querer ser gobernador de este estado. Luego, por otro lado, pues, dice que siente un gran respeto por el ejército, pero que las policías deberían de ser las que se encarguen de los asuntos de seguridad, narcotráfico, etc., es decir, la autoridad civil, y, bueno, pues, esa pregunta lógica, porque, pues, usted sabe, fue detenido y acusado, que no pudieron probar, que hubo cuestiones ahí de que fue sucio el manejo de la detención misma, porque, pues, no hay una declaración de contundencia, no encontraron armas, no encontraron ni una sola arma, ni un solo cartucho, no encontraron nada en mi domicilio y la acusación es falsa. No, bueno, simplemente se dice que fue una entrada a su domicilio sin orden de cateo, sin una acusación sustentada, fuerte, y que, bueno, en ese sentido logró librar el asunto en tribunales, entonces, pero no se dice que el hecho sí haya sido o no haya sido, en fin. Entonces quedan ahí cosas y quedan ideas en el ánimo de la gente, y, bueno, pues, obviamente, en ese sentido, pues, así están las cosas y, pues, va a ser difícil que alguien le crea, ¿no? Bueno, es decir, hicieron mal las cosas los militares, hicieron mal las cosas en la procuraduría y un buen abogado, el dinero, ¿verdad? Poderoso caballero con dinero, el que tiene dinero, pues, tiene justicia, pues, esa es una realidad y, bueno, pues, logra salir, pero no su imagen, pues, esa queda por los suelos. Entonces, pues, así más o menos las cosas, ¿no? Y luego, pues, viene Salinas y empieza a defenderse en su, con su libro, pretende defenderse, pretende dar recetas, pretende dar recetas de moral cuando, pues, no tiene la calidad de la misma, o sea, el sentido popular mayoritario, pues, es un total rechazo a Salinas. Entonces, esto viene a complicarle y viene a arrestarle al PRI. Y yo, sinceramente, no alcanzo a ver si realmente lo vislumbra Salinas así, si realmente le interesa que su partido gane la próxima contienda electoral federal, la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o realmente está trabajando para otros intereses y por eso aparece y viene con un libro a dar recetas de moral cuando, pues, no tiene la calidad para hacerlo. Entonces, obviamente, pues, son cosas que uno dice, uno, bueno, caray, pues, ¿qué estará pasando, no? Que en esos, en los círculos, en los grandes círculos de poder, no? Y luego, pues, esa fotografía que ha sido difundida profusamente, donde están Peña Nieto y Salinas están juntos en una recepción, en algún, algo, pues, trajeados ahí muy elegantemente, y que, bueno, pues, obviamente eso también le viene a arrestar a Peña Nieto, no? Entonces, pues, son cosas que se están dando y que esa popularidad, esa, este, altos números que muestran en encuestas Peña Nieto, no tanto el PRI, sino Peña Nieto, como que los PRIistas piensan que eso por antonomancia se les va a pasar a ellos y que ya, este, por decir, aquí en el Estado ya la tienen ganada y que están haciendo un gran gobierno y no es cierto, no es cierto. O sea, los gravísimos problemas que hay en el Valle de Mexicali realmente, pues, le restan al PRI los gravísimos problemas que tenemos aquí en San Felipe y que no han sido atendidos por la delegación municipal en primera instancia. Y luego, pues, este, pues, ya se dice por ahí, por ejemplo, no? En el ámbito local, que el delegado, pues, no es un delegado, que es un buen jefe de obras públicas, dicen algunos, otros dicen que es un, este, fantoche jefe de obras públicas, pero, pues, delegado para nada, no? Entonces, pues, realmente ahí, 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 hay opiniones, hay muchos, como le digo, y que, bueno, solo nos resta decir que estos tiempos, estos tiempos son de los acelerados y que le van a crear un gran problema, un gran boquete le están haciendo a su partido, en este caso, el revolucionario institucional. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós. Gracias.